Shalom niños, shalom, espero que tengan un feliz Shabbat, hoy es viernes por la tarde, es decir, el sexto día de la semana y estamos por entrar al Shabbat. Y yo niños, estoy aquí en la playa, caminando en este bello lugar, en medio de estas piedritas, pero vamos a estudiar la escritura niños, y ahorita les voy a mostrar unas cosas que están por allá, no, por allá, sí, bueno niños, vamos a estudiar la escritura, ¿qué les parece? Yo la tengo preparado aquí y les voy a hablar acerca de unos reyes de Israel, específicamente les voy a hablar acerca de Shalom, y vamos a ver la palabra que le dio Yahweh al rey Shalom. Shalom, vamos niños, y después vamos a aprender acerca de lo que sucedió con ese rey. Profecía acerca de Shalom, así dice Yahweh, desciende a la casa del rey de Judá, y habla allí esta palabra diciendo, escucha palabra de Yahweh, o rey de Judá, que te sientas en el trono de David, tú, tus siervos y tu pueblo, que entran por estas puertas. Así dice Yahweh, hagan juicio y justicia, liberen al oprimido del opresor, no estafen y traten injustamente al extranjero, a los huérfanos y a las viudas, ni derramen sangre inocente en este lugar, porque si realmente ponen por obra esta palabra, entonces entrarán por las puertas de esta casa, montando en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se establecerán en el trono de David, ellos, sus siervos y su pueblo. Niños, si obedecemos la palabra de Yahweh, nos irá bien, y nos engrandecerá, pero veamos que más dice la palabra, vamos burrito, que te parece, él es un burrito, ok niños, vamos a la palabra, vamos acá en el 5, ok niños, vamos a leer, pero, si no prestan atención a esta palabra, juro por mí mismo, declara Yahweh, que esta casa se convertirá en una desolación, porque así dice Yahweh, en cuanto a la casa del rey de Judá, tú eres como Galar, cumbre de Líbano, no obstante, te transformaré en desierto, como ciudades despobladas, designaré contra ti destructores, cada uno con hacha en su mano, cortarán tus cedros selectos, y los arrojarán al fuego, por esta gran ciudad, pasará a muchos pueblos, y dirá cada uno a su prójimo, por qué ha hecho Yahweh, así, con esta gran ciudad, vean niños, cuando los reyes, no hacen las cosas correctas, son destruidos, sigamos leyendo niños, entonces responderán, por qué abandonaron el pacto de Yahweh, su elojín, rindiendo culto, y sirviendo a otros, elojín falsos, no lloren por el muerto, ni se conduelan por él, lloren amargamente, por el que se ha ido, y ya no volverá, ni verá la tierra, en la cual nació, porque así dice Yahweh, acerca de Salún, hijo de Cosías, que reinó en lugar de su padre Cosías, y que salió de esta tierra, jamás regresará aquí, sino que en el lugar donde, a donde fue llevado cautivo, allí morirá, y ya no volverá a ver, esta tierra, niños, aunque nosotros, estemos en eminencia, es decir, seamos encargados, reyes, y autoridades, nosotros, debemos mantener el pacto de Elojín, y ese pacto establece, que debemos ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados niños, por tanto, en esta historia, que yo les cuento hoy niños, el abuelo se carcha, soy yo, quiero que ustedes aprendan, a mantener el pacto, y eso que significa niños, significa ser obediente, significa, obedecer a los padres, significa niños, hacer su tarea, estudiar la escritura, ser feliz, comer bien, y todo tienen que hacerlo niños, para que ustedes sean felices, hoy, les deseo un buen chabat niños, y espero que se la pase muy bien, con sus papás, con sus amiguitos, con sus mascotas, y niños, ya me cansé, porque soy un abuelito, y les voy a mostrar, la isla, ahí, allá, y unos edificios, más para allá, y esto es, Veracruz, y Boca del Río, y niños, yo me despido, que tengan un buen chabat, los amo mucho, amen a sus padres, amen a sus hermanos, oren, y sean, buenos reyes, porque todos somos reyes, y cojanín, es decir, que tenemos que saber, administrar, todo lo que tenemos, los colores, los cuadernos, los juguetes, todo niños, todo lo que ustedes tienen, administrenlo bien, cuídenlo, bueno niños, respeten, a los mayores, como siempre les digo, y, pídenle a sus papás, que ayuden, a las viudas, a los huérfanos, y a los menesterosos, chalón niños, yo me despido, soy el abuelo de Carchá, chalón, burrito, despídete, chalón, chalón niños, paz, y bendición, niño, chalón.